Vas a grabar, bien Puedes grabar así Después te paso la clase Ahí estamos Bien Fran, alguna pregunta En particular Algo que te hayas trabado No, con esto yo me sentí Cómodo en realidad Hay que estar más atento Por ahí cuando voy haciéndolo Porque vos me dijiste Faltó esto Digo, claro, qué boludo Cómo me faltó eso Detallecitos Claro, era ese detalle Que digo, qué boludo Y después me di cuenta Que no había puesto Las tapas de los cajones Digo, claro, qué boludo Pero bueno, nada Es estar en todo Ese proceso, ¿no? O sea Automatizarlo, digamos Pero después, no La verdad que no No, no Iba a empezar por la combi Viste que mi idea era eso Sí, sí, sí Pero con las curvas que tiene Y todo Se me estaba complicando mentalmente De cómo Absorber eso Cómo distribuirlo mejor Para el diseño que yo quiero Y bueno Dije, no, vamos a empezar por esto Sí, bueno Para arrancar el primer mueble Arrancar con algo fácil O vas a ir aprendiendo Con todo este proceso Y los muebles que vayas haciendo Después para la combi Vas a necesitar Trabajar con Con matrices Con plantillas Falsas cuadras Para el tema de las curvas Pero bueno Vas a ir Aprendiendo a Pasito a pasito, ¿no? Claro Escuchame Yo hice una pizarra acá Con Con lo que vos me mandaste No sé si tenés algún diseño nuevo O No, no Ahí lo ves Se está cargando Ahí lo veo Sí Bueno El tablero Vos le podés dar zoom Y Y mover para Los lados que vos quieras ¿Sí? Lo único que Compartimos acá Es Las marcas Que yo te voy a ir haciendo ¿Sí? ¿Vos ves mi lápiz ahí? Sí Sí, bueno Yo te marco acá Mirá ¿Ves? Y vos vas viendo Las marcas ¿Sí? Perfecto Bueno Bien Bueno Entonces ¿Alguna pregunta así En particular? ¿No? No, no Yo en esto Como te decía No me pareció Tan Tan complejo Tal vez porque Es recto todo Claro Después La otra parte Que le voy a hacer Es la parte de arriba De eso ¿Como una baulera? Sí Sí Que Ya la tengo armada Diseñada Digamos Que va a ser Con puerta corrediza Pero Como esto No tengo problema Para arriba Quería terminar esto Y el resto Lo que quede Es la baulera No quería Volverme loco Con tanta precisión Cuando Tengo margen Tengo más de 50 centímetros De margen Bueno Felicitaciones Por haber entregado Digamos El diseño Que Es un gran paso Hay muchos que no lo hacen Así que Diste un buen paso Está muy bueno Esto de Trabajaste todo En milímetros Veo Y le pusiste Las cotas Que es súper importante Faltaron algunas Pero están La mayoría Me mareaba Si no ponía Son entendibles Claro Sí Sí Yo por ahí Te tendría que preguntar Por ejemplo Acá en este En esta punta ¿Qué pieza Sigue de largo? No Lo que entendí Que me habías aconsejado Es que la de arriba Haga Y arriba Y abajo Haga sanguchito Con lo que está adentro Ok Bien O sea Las tapas Y la base Si fuese Por el gráfico Yo le digo Yo siempre digo Que es una indecisión De diseño Porque No se ve A veces me lo hacen así A veces me lo hacen así Mirá Me lo rellenan Todo así en negro Acá en la punta Entonces no sabemos Cuál 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 va Primero Igual que acá en el piso ¿Ves? Pará A ver Ya te digo Eh Porque Había un mensajito Sí Eh Y las de arriba Y las de abajo Van completas Y hace sanguchito Todo por un mensaje Que vos me aconsejaste Que si va a ir Un mueble arriba Convenía que estén Bien Eh Bueno Arriba Arriba Completo Y abajo Completo Y el resto En el medio Vamos a chequear Las medidas A ver Cuatro tablas internas De 714 Esta ¿Qué serían? 714 714 Cuatro internas Son las Las que van Estas Esas Ok Y acá Hiciste 1500 1500 Menos 36 Menos 18 Dividido 2 ¿Cómo hiciste la cuenta? Eh No tengo el papelito Pero Sí Divididos Dividido 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 por 2 Esto me da Y a lo que me daba A ver si lo tengo acá El papelito A mí me da 723 Fran Vos tenés que hacer esta cuenta 1500 Te tenés que restar 18 Tres veces Sí 18 18 18 18 18 ¿Sí? Todo eso Lo dividís en 2 Claro ¿Sabes lo que me parece Que está el error Que hice? Que yo dividí Primero El mueble Era la mitad Y después Le saqué 18 Y 18 Ah ok ¿Me explico? Sí Sí Entonces me parece Que le saqué 36 Porque ahí te da 750 Ahí le saqué 750 Ahí te da 750 Justito A los 36 Entonces 723 Tendría que hacer Está bien Entiendo ¿Sí? Es sobre todo No en partes ¿Cómo? Claro Que tendría que haber Sobre el total Y no por partes Claro Vos tenés que Tener en cuenta Lo que le sacás Si vos lo dividís A la mitad Estás A la mitad De esta Del divisor Pero estoy sacando Un 18 De más En realidad 9 En realidad 9 Porque vos Si Tomás Esto lo dividís En 2 Vas a tener Desde este borde Hasta La mitad Del centro Claro Entonces Entonces Vos le vas a sacar Le tendrías que sacar 18 Y 9 Claro Eso es lo que hice mal Yo le saqué 18 Y 18 Y después volví a sacar 18 Y 18 Claro Le tendrías que sacar Entonces me da 7 Sacaste 9 De más Digo Está bien Perfecto Perfecto Bien Interna del medio Esta sería Sería esta vertical ¿No? Sí 2200 de punta a punta ¿No? ¿Estamos bien? ¿Cómo? 2200 De punta a punta De acá arriba ¿2200? Sí De punta a punta Entonces yo le tendría Que sacar 36 Nada más ¿No? Bien Bien Si yo hago eso Me daría 2164 Sería Bien Acá tenés una 2164 Puerta Correiza Ahí ¿Esto lleva Puerta Correiza? Sí Ahí le puso Hacia el Preso La 460 Ah y 560 Acá a este lado Bien Bien Escuchame Puerta Correiza ¿Sí? Para que te abran Los cajones No sé si te va a dar Ese espacio Yo lo haría Hasta acá Por ejemplo ¿Sí Frank? Porque Cuando vos corres Las dos puertas Para Para La izquierda Digamos Nos llegan A la mitad Exacto ¿Sí? Llega a la mitad Y un poquito más Bien Es lo que monta Digamos Los perfiles De aluminio Los manijones Y eso ¿Y eso ¿Con qué Lo absorbo? O sea Directamente Corro El eje No Los cajones Los vas a tener Que hacer Más Más Chicos O Corres este parante ¿Sí? Del medio O le haces Otro parante Acá Como si fuese Una cajonera Aparte Bien ¿Sí? Comprende Ahí tenés Esas dos opciones ¿Sí? Eh ¿Cuánto tengo Que correrme Más o menos Y depende De lo que uses Pero O sea Del manijón Que compres Pero Calcularle Que son De tres Cuatro centímetros De cada manijón Tenés uno De cada lado Si son ocho Ponele Dejale diez Acá Y Vas a andar bien Y Consulta Y Al El problema Vamos a decir Que es el La La puerta Corrediza Con El cajón Que Tocaría Cuando los Abre todo ¿No? Te lo tapa Llega La puerta Llega hasta acá Claro Bien No Puedes sacar Para afuera Entendés Bien Listo Ok Para estar bien exacto Tenés que conseguir Primero Bueno El manijón Preguntar A ver Cuál Comprarías Y En base a eso Vas a saber exacto Cuánto te ocupa La Los El manijón ¿Qué sería? ¿El borde? El El kit de placar Que vos vas a Comprar Para las puertas Corredizas Viene con Los manijones En las ruedas Y los rieles ¿Sí? Los rieles Donde corren Las ruedas Abajo Y arriba Viene Como una guía Los manijones Son Dos aluminios Que se ponen En los costados De la puerta ¿Sí? Uno de cada lado Eso para agarrar La puerta ¿Los conocés? ¿Los has visto? Sí 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 No sabía que Se llamaba Manijones Consulta Esos Diez centímetros Más o menos Del mueble De ahí abajo Quedan ¿Quedan cómo? ¿Se cortó? ¿Muertos? O sea No se usa No No tengo acceso Porque me va a quedar Como un punto ciego Que no llego De ninguno De los dos lados No importa Cómo abra la puerta Vas a tener que meterte De acá O sea Si vos corres Todas las puertas Para un lado O para el otro Del otro lado La puerta Te va a llegar acá Lo mismo Por eso mismo O sea Bien Ingresás por este lado ¿No? Por el lado Que vos abras Bien Pero ese lado Te queda muerto Con el tema De cajones Por eso siempre Decimos que los cajones Deberían ir En las puntas ¿Viste? Cuando hacemos Los placares Estos espejos Tienen todo lo mismo Para cada lado Siempre planteamos Los cajones Que vayan más En las puntas Comprendo Está bien Bien Claro Por ahí Podría Hacer algo chiquitito Ahí Sí O sea O si no Correr O correr Vamos a hacer La cuenta Si corrieras Este ¿Sí? Hacemos de cuenta Corres este Para acá Y listo Después Fijate si lo querés Mantener O lo haces Distinto Listo Entonces Acá las tablas Internas Estas que calculamos Serían Ya no serían Así Ya no serían Ni de 4 Serían 2 Serían 2 De Bueno La profundidad Está bien 460 Y nos había dado 714 ¿Lo escribís Vos Con el lápiz O vas tecleando? Con el mouse Tengo un lápiz Pero no me está Funcionando No tiene pila Pero Con el mouse Qué pulso ¿Eh? Muy bien ¿Sabés lo que te podría hacer yo Con eso? A ver Vamos a hacer la cuenta Perdón Te interrumpí Era 1500 Menos Te da 14 46 22 723 Y a 723 Que nos había dado Le Le restamos 10 Sería 713 Entonces Las primeras Nos dan 713 Vamos a dejarla En 710 Si tenemos más chance ¿Sí? 710 Esas son Las de este costado ¿Sí? ¿Ves ahí Fran? Sí Estoy anotando Bien Y vamos a tener Dos más largas De 460 También Que van a ser 446 Menos 710 Le da 736 ¿Sí? ¿Sí? Perfecto Bueno Este queda igual Que era de 2000 Dijimos 2164 Los estantes Serán los chiquitos ¿No? Los chiquititos Eso le puedo dar El largo Que vos quieras 350 Entonces Tiene que Ahora van a quedar Más chiquitos 290 ¿De dónde De dónde Sacaste los 290? ¿Son Estos estantes De acá? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Sí Son esos Y Es 350 No Porque esa es la medida Completa Entonces Yo después Le compro La Saco La Pongo la medida Cuánto mide todo Entero Y después Yo le pongo Le resto Los No Le resté Los 36 Pero me falta algo más De 36 ¿Por qué me está dando Todo más corto? La verdad Claro Tendría 314 Claro 314 Vamos a poner 314 314 Abajo Tenés Estantes Estantes ¿Qué dice? Hablas de Estantes Debe ser este El vertical ¿No? Ya te digo Es el del costado ¿Este no? Sí Te dio 1.364 Ok Vamos a hacer la cuenta A ver ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda arriba? ¿200? ¿200? Para saberlo ¿En qué parte? Acá arriba Ahí Sí Más o menos Es un poquitito más Pero me di un margen Por eso puse Pero me di un poquitito más Le puse un margen Pero Vamos a hacer la cuenta Con esos 1.364 Que están ahí Lo dejamos ahí Y ese es 2.200 Vamos a sacarle El piso Y el techo Vamos a sacarle Los dos Estantes Del medio Y los 1.364 Ponele que te quede 200 Los de arriba Te quede 200 Acá abajo Tenemos Que nos queda 564 564 Sí De acá A acá Bien ¿Sabés? Te cuento Esto que no sé Si estaba bien Lo que había dicho Yo había empezado De abajo Hacia arriba Porque O sea 586 Esto Que hice ahí Acostadito Porque dije Si tengo No sé si está bien Lo que pensé Si tengo esto Que puedo seguir Para arriba Que los espacios Estén Que no puede Que no necesite Sacarle A la parte de abajo Te restringe Esta medida De acá Los 2200 Para que te cierre Todo Vos cuánto Le distaca 586 586 Incluye Esta Claro O sea 586 Le sacaste 36 No La parte interna Te queda Ya te digo Ya te digo Dame un segundo Interno Te queda 550 Bueno Vamos a tomar Esa medida Entonces 550 Entonces Te queda 2200 Menos 36 Te quedamos Sin la tabla 6 Menos 1364 Menos 550 Queda 2 14 Acá arriba Ah bueno Queda más lindo Más grande Bien Esto Y más o menos Tengas espacio Arriba Acostumbrate a hacer Todas las cuentas Porque así Esto es al milímetro Si le erraste En un milímetro Después Las cosas no te encajan Perfecto Y si te fijás Con El 214 Da perfecto Con el 1986 ¿No? A los 220 Que había puesto Acá al costado Sí Sí En 1300 ¿Cómo? En 1986 Sería Ahí arriba Hasta la tabla De ahí arriba Antes de llegar A los 200 1986 Porque yo saqué la cuenta 1986 Es una tura Es una tura bárbara Para después Un poquito más abajo Poner el barral Yo sacando Yo sacando modelos De acá Que tenía uno En casa Y me quedaba El barral Un poquito más abajo 3 centímetros O 4 Más abajo Y entonces Bueno 214 Justito Da 220 De 2200 Así que Pero no te da 1986 Esto 1986 O sea Ah Vos decís 1986 Hasta acá Hasta el piso Desde el piso Claro Sí 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 1986 Y te da Después Más 214 Te da Justo 2200 Sí Más de los 18 Arriba Te falta Sí Ah Esos son Sin Sin las 18 Arriba Está bien Digamos Hasta acá Digamos Hasta el estante Este Ahí puedes Hacer la cuenta Te da 550 Más 1364 ¿Cuántos 18 Tenés? 1 2 Te da 950 Hasta acá Abajo Abajo Del estante Falta El Otro Y El Otro 18 ¿No? Sí Ah Vos decís De arriba Y de abajo Nada más Te da 1968 Hasta arriba Del estante Bien Sí Entonces El estante Del medio Que está Marcando Arriba Del 550 ¿No? Cuando vos sacaste Toda la cuenta Ese no lo contás Sí Sí Le salió 18 O sea Son 3 18 Son 4 Con el de arriba De todo Claro Son 4 18 Perfecto Bien Bien Bueno Entonces Este está Está bien Dólar de arriba Y debajo 1500 Por 500 Centis Está bien Laterales Es 2236 No Ahora los laterales Van a estar mal Porque No sé En qué número Te basaste Pero este Está mal Te da 2164 ¿Sí? Sí Y estos Son Los cajones Los cajones Vamos a ver cuánto nos dio Esto llega hasta acá Ahora se chica ¿No? Claro Teníamos 710 710 Es el ancho Que nos quedó Entonces 710 Le sacamos Las correderas Le sacamos Los laterales Del cajón Y acá te va 6 Frente Contra Frente Frente Contra Frente Este 647 No sé Pero te digo Más Me deja Que va 615 647 Para Esto sería El ancho El frente Y contra Frente Yo tengo que restarle Los 36 Los 36 Este es el frente Y este El contrafrente Sí Los laterales Siempre abrazan El frente Y contrafrente Entonces Vos tenés La tabla De arriba Dijimos Que tiene 710 710 710 Entonces 710 Ese sería El vano Digamos El vano Ancho 710 Le tenés Que descontar Las correderas Que son 27 27 Los laterales Que son 36 647 Bien Ah Y yo le Pará Y eso es Ah Ya sé Que hice Yo lo que Evidente Yo saqué La cuenta Descontándole Al vano Como si le hubiesen Metido una caja Nueva Ah Otro lateral ¿Eh? Claro Otro lateral De los laterales Está bien No Por eso Porque le desconté Otros 36 En la cuenta De los cajones Eso lo podés Analizar Si lo querés Hacer así O Aprovechás El lateral Del Del que ya tenés Lo único Que acá Las tapas Digamos ¿Sí? Las tapas Te van a Tapar la corredera Y un cachito Ahí Te va a quedar Una luz Como para que no Te roce En el lateral ¿Sí? Si no le mandás Otro lateral Que se yo Como vos quieras ¿Qué es más aconsejable? ¿Dejarle ese lateral? ¿O no? No sé Acá está Gastando otra Pieza más Digamos Pero yo usaría El lateral ¿En dónde? De placa Si vos le pones Otro lateral Está usando más material Exacto Está bien Entonces le descuento Esos 36 Que le metí Eso Si te fijás Más arriba En el De los cajones En el dibujo De arriba De los cajones Ahí te muestra Claro Vos decís La cuenta Con esto Y ahora Es 7 10 Claro Pero más arriba Donde puse ancho Te vas a dar cuenta Ese error Que le resté 36 Más Está bien Ahora entiendes 6 47 Y La altura Sería 550 Sería Menos 40 Menos 40 Menos 80 Y 2 Le da 2 35 Bien Ese está Perfecto 2 35 Y Que profundidad Le diste A ver Laterales 4 10 Está bien Muy bien Está bien Tapas Si el fibro plus Sería acá 6 47 6 No sería 6 47 Más 26 6 83 ¿Cuánto sería 6 683 Esto es para las tapas Ah no Eso es El fibro plus Está bien Entiendo Bien Las tapas Serían 7 10 7 10 Las haces Cerrar Sobre el Lateral O adentro ¿Cómo? Las haces Cerrar Sobre el Lateral O adentro Del lateral No Que tape Lo más posible Ok ¿A eso te referís? Entonces le sumamos 9 Ya lo puse un poquitito De más Le da 7 19 No 7 14 ¿Sí? Y la altura La altura La altura La altura Tenés 550 9 El cajón Y cajón Le dejé 2 milímetros ¿Eso está bien? No 40 milímetros ¿Para las tapas? 40 milímetros A las tapas Le había dejado 40 milímetros Entre cajón Y cajón No Para las tapas Solamente 3 milímetros ¿Con 3 alcanza? Sí Si le vas a poner Manija Sí Ahora si Igual le vas a poner Para Lo que hacen a veces Nos lo hacen tan alto Para poner los dedos Y sacar el cajón Y eso Te hago una pregunta Porque lo vi Que ahora se usa mucho eso Y ahora se ahorra En manijitas Que no está mal Yo puedo comer Una No se me Quiebra una melamina Así Como eso Así en 45 No Es que lo podés dejar Lo podés dejar No hace falta Que lo hagas a 45 Vos en vez de Poner toda la tapa Que te tape todo Lo haces un poquito menos Para que te entren Los dedos Para agarrar ¿Entendés? Porque el cajón Y no se rompe Tampoco No Tendría que hacer DMF Por lo menos El aglomerado Yo no lo haría Aglomerado Y todo el mueble Eso es otra pregunta ¿Viste que te pasé El color Y qué modelo De color Y todo eso De las opciones Que vos me habías dado Sí Eso ¿Tiene vetas? Se puede trabajar ¿Tiene vetas? ¿Cómo? ¿Tiene vetas? Tiene vetas, sí A ver Ya te digo No me acuerdo bien A ver A ver A ver que no me acuerdo Ya te digo Si me lo pasaste Me lo pasaste hace mucho Ahí no me abre Para No tengo Bueno Ahora te lo paso Si no me haya pasado El grupo Sí No me acuerdo Pero una otra consulta Cuando vos le haces Esa manija O sea No manija Cuando vos Le haces un poquito Más bajo Para que te entre Los dedos Ese espacio ¿De dónde De dónde sale? ¿Por qué quedaría Un espacio? Es porque se lo dejás Es de la misma tapa Del cajón Que queda el espacio Claro En media sala No sé Acá Te digo 719 En media sala 719 Deja espacio Para los dedos Ponele La CD 700 ¿Entiendes? ¿Entiendes? No Estamos hablando Este es el ancho Perdón Estás hablando cualquiera El alto acá ¿Cuánto me dio? El alto 276 Me dio a mí Entonces En vez de hacer La de 276 La podés hacer No sé 50 ¿Entendés? Claro Para que no esté tan pegado El de arriba Claro Y Se la Consulta 40 40 Está bien Y ese espacio Eso sería la tapa Porque el cajón por dentro Tiene su propia estructura Entonces Lo que queda Es el espacio De entre La estructura Y la tapa Por eso es que Vamos a tener espacio Sí, sí Bien Es para entender La lógica O sea Está bien Vamos a la cuenta De nuevo Imaginate que tenés Esto 550 ¿No? La altura Abajo Vas a tener 3 3 milímetros ¿Sí? Vas a venir Con el cajón Toc Tenemos 40 Cada espacio De adentro Interno Viene el otro cajón Y acá Tenés El espacio Estoy dibujando La parte interna Acá Entonces yo La tapa Le dejo 3 Acá Entonces voy a tener Que cubrir 17 No se la exacta 17 Más El tamaño Del cajón Que dijimos Que era 235 Y arriba De los 40 Ponerle Que Cubra 20 Me da 272 Y lo hago así Para la primera Entonces Sí Ahora para la segunda Voy a tener Los 20 Para la segunda Para que te quede espacio Acá arriba Digamos Tendría que llegar Hasta los 20 Justo Para que te quede Ese espacio Entonces Ahí abajo La pones Al ras Del cajón Y ahí te quedaría 235 Más o menos Tienen dos Tapas Distintas ¿Sí? La de arriba Te quedaría Más chiquita Para que te quede Igual Lo que podrías hacer Es abrirlo De abajo El cajón De arriba Lo podés abrir De abajo ¿Entendés? Entiendo Entonces De estos 40 Que te queda De luz Acá Podemos Dividirlo En 10 Y 10 En ese Caso Te quedaría 235 Más 10 Más 17 262 1 En la Conta No De arriba Sería 235 Unas 10 20 5 Ah sí La puedo hacer De dos sentidos Dos preguntas Más Sí Perfecto eso Eso me queda Claro Y aparte Entendí Cómo metés Los dedos Y todo Fundamental No entendía Cómo era Dónde salía Ese espacio Para Pero Está bien ¿Es necesario Abajo El mueble El mueble ¿El mueble va Contra el piso? Sí El piso Le hiciste piso Sí Tiene Sí Tiene un piso Pero va Contra el piso Sí No es necesario Una parrilla Pero no es necesario Poner una parrillita De esas que habían hablado Para levantarlo Y de cualquier cosa Si es necesario Se le puede poner Depende de cómo tengas El piso Pero para evitar Humedad Y esas cosas Se puede poner Un zócalo Digamos Que el zócalo Generalmente Se pone los moles Como para que Vos te arrime el mueble Y no le pegue Con la punta De los pies Entonces se hace Un poquito alto Ponerle unos 50 milímetros Y menos profundidad Que el mueble Si el mueble Tiene 560 Va a ser No sé De 460 O Un poco más Perfecto Ponerle Perfecto Bien Bueno Fran Yo ya les saco Una foto a esto Ahora A ver ¿Por dónde se empieza? Y primero te va a hacer Bueno De nuevo la lista Eso sí Eso no Pero eso lo hago Esta semana Ahora Y con eso Te voy a pedir Presupuesto ¿Vos vas a venir Al taller? Sí Esto voy a ir Sí Bueno Si venís Si querés Podés pedir Presupuesto acá Y Desde ya Desde Bueno El día que vos vengas Lo Lo tenemos Acá Si nosotros Si nosotros Podemos llegar A tener Esto Este sábado Ponele O viernes No sé cuándo Se están juntando ahora El tema El tema El tema del color Es complicado Tenemos que ver El color que vos querés Y Porque hoy ya es miércoles Y bueno Si lo definimos Entre hoy y mañana Puede Poder Llegar A ser Pero Está difícil Perfecto Bien Bueno Y en caso Cuando voy para allá Empezamos Por acá Y acá En el mueble Que Por donde empezamos A A armar O se corta Se corta El cinto Primero lo que tienen que hacer Es Cantear todo Si Ahí te mandé el diseño Perfecto Primero Canteas todo Ahí cerré Primero Canteas todo Y después Vas marcando Y haciendo los agujeros Para 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 después armar Si Te vas a marcar Por ejemplo Agarra el lateral Marcas todo Donde vayan agujeros Haces los agujeros Después armás El piso Con los laterales El techo El divisor del medio Y ahí vas armando todo Perfecto Claro Yo puedo ir armando Trayéndolo En el auto Si Si A ver O sea Cortando Marcando Tratamos de que El mueble Lo armes En el taller Después lo Desarmás Y lo llevas Ah Perfecto No pasa nada Con hacer eso Pensé que cerró No No pasa nada Nosotros generalmente Lo hacemos Para los clientes Porque Imaginate Cuando llevamos Muela El cliente No podemos ir Definiendo Problemas En lo del cliente Entonces Por ahí Tenemos que cortar algo O algo Quedó mal Entonces Cuando ya Llegamos A lo del cliente Lo único que hacemos Es armar Nada más Perfecto Buenísimo Buenísimo Me gustó Bueno Buenísimo Tran ¿Cómo viste La clase El curso? No Muy piola De hecho Hice Mucho De lo que hice En casa Este tiempo Lo hice Con todos los Machetes De ustedes No Y muy lindo Fue que Tenía Maderas Había un Quincho Y que se Desarmó Todo Y bueno En El encastre Y todo Me puse a hacer Las cosas Yo La madera Me lleva mucho Más tiempo Pero es mucho Más divertido Que La melamina O todo esto Pero me encanta Me encanta Sí A mí me Me encanta Yo lo Recomiendo Y sobre todo La parte De madera Pero porque Obviamente No tengo Un cuarto De todos los Elementos Que se necesitan Entonces Todo siempre Queda como Pero no me quedó Como la foto Igual Me falta Hay Las terminaciones Sin elementos No podés Pero bueno Vas como Aprendiendo A que También muchos El maquillaje Mucho Sirve No tiene que quedar Todo tan perfecto Por lo menos En madera No sé Supongo que En esto Que tiene Tapas de plástico Y va Esa Esa Melamina Que se quiebra En todo Hay que ser Bastante más Cuidadoso Que con la madera ¿No? Pero no Recontento Claro Para que encaje ¿No? Los colores Hay colores Oscuros Por ejemplo Que vos A medida que lo vas Trabajando Se rayan Un poco Entonces tenés Que tener Un cuidado Particular Trabajar Sobre No sé Un Trapo Que no se raye Tratarla bien A la pieza Mientras la vas Maniobrando Es un tema Por eso depende Mucho el color Como La velocidad Con la que avances Este Bueno Son detalles Que se van Viviendo En la práctica ¿No? Este Sí La verdad Que está muy Piola Ahora estaba Con un Con un proyectito Acá Que va a caer Va a salirme mal Pero no importa Que es Armarme ¿Por qué esa actitud? De Un metro Sesenta Porque claro Quedaron un montón De vigas Que son Algunas no sé Qué madera es Porque es más roja Y otra es pino Pero Muy gruesos Son La más chica Tiene 15 centímetros De ancho ¿No? Son Y ahí De 14 y medio 15 Muy disparejo Eso ¿No? Y quería hacerme Mi banco Del carpintero Y vi Como tal Es imposible Me va a quedar Como el culo Pero lo voy a intentar Porque necesitas De todo Pero bueno Lo voy a intentar Está bien Está bien Sé que Bueno Es algo que veo Que usan mucho Y que queda Bárbaro para todos Es el cepillado Y cara Anda a tener Una máquina De cepillado Pero elija todo Es hermoso Es hermoso Sí, sí Jefrán Y lo viste Agramado bien En el curso Así en 7 clases Primero teórica Y después Para comenzar Con la práctica Y yo en las prácticas No tuve la chance De ir Pero Las teóricas Son Están bien Están bárbaros Porque a mí me queda Dan los datos necesarios Que necesitamos Para Yo revisé todo ¿A cuánto tiene que ir La bisagra? Mirá Hay tres tipos de bisagra Hay todo Son datos necesarios ¿A cuánto tengo que hacer El tornillo Para después Encastrar el otro? Y tenés todo Eso me parece fundamental Y está todo eso Es lo que más Es lo que más Saqué La Provecho Digamos Después como ponerle La cinta El bordecito Todas esas Muchas veces Que Para ustedes Son cosas cotidianas Números que tienen Ustedes en la mente Y que para Uno que está Sacando cuenta Y sentándose Y quedándole torcido Todo el tiempo Ya está Te resolviste Poner una bisagra Resultó fácil Claro Tratamos de que ahorren tiempo ¿No? Ahorren tiempo Y plata Todo Todo es plata hoy Todo es plata Lo único De la bisagra Que no me resultó fácil Es que la parte de abajo Tiene más zanchita Entonces no es tan redonda Como te lo venden Ahí en el cosito Entonces bueno Nada Le dedico No sé cómo se llama Pero tiene la punta Tengo una vieja De mi abuela Le empecé a romper con eso Despacito Y entró ¿Y cómo se llama? Formón 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 Con N Con N No como formón No como formón Para matar Sino para Formón Bien Bueno Con uno de mi abuela Que tenía Tac, tac, tac Y entró Pero impecable La verdad que Lo recontra recomiendo Así que Sí, sí, sí Les conté a mis amigos Mis amigos Lo único que están diciendo Es Haceme esto En vez de hacer el curso No Hacé el curso Que haceme Ahí se prenden todos Enseguida Familiares Los amigos Y sí Sí, sí, sí Aparte Resolvés Resolvés Ese expeditivo Ya no pones un tornillo O clavás Disfruto más poniendo un tornillo Ahora entre madera y madera Que clavando Y lo disfruto más Porque dura más Es más práctico Le hago el agujero previo Te lo sostiene más En colo Nunca en mi vida usé En colar En mi vida Y te lo sostiene Bárbaro Estaba por tirar Un sillón de madera Viejo de los 70 De mi abuela El tarugo Tac, tac, tac Lo agujerí Para sacarle el tarugo viejo Listo Nada más que El tarugo que quise hacerme yo Me salió como el culo Y lo compré Ya está Listo Más fácil Pero no Sí, no Impecable Yo soy muy contento Bueno Muy contento Este Bueno Listo Nos vemos Avísame Pásame la lista Si querés Así te pasa el presupuesto Y me decís Cuando Que sábado venís Y Arreglamos Dale Y te mando ahora El tipo de madera A ver si lo pueden tener Para este fin de también ¿No? Gracias por todo Un abrazo grande Chau 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 Esto me lo pasa Pásame la lista Cuidado